WWZ, aniversario 50 Sábado 24 de junio, en el histórico Corseo Rubén Rodríguez de Bañamón Dedicado a los pioneros y pilares de nuestra empresa El promotor de promotores, Víctor Chovica El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón El inmortal, Gorila Monsoon, Gil Hayes El ídolo de Borinquen, José Miguel Pérez La enciclopedia, Huracán Castillo El poeta de los narradores, Joaquín Padín Hijo Riquín Sánchez Y la fanaticada de Puerto Rico El más importante de todos Boletos disponibles en piquepera.com En una producción de José Roberto Rodríguez para WWZ